¿Quieres eliminar, quitar el shadow ban de tu cuenta de TikTok y tener miles y miles y miles de visitas? Pues quédate en este vídeo, mi nombre es Guillermo Heda, cuento con más de 4,6 millones de seguidores en las redes sociales Tengo una cuenta de TikTok con 2,6 millones de seguidores y otra con casi un millón Y hoy te lo voy a enseñar Pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita, muy importante para no perder nada en este canal Que me he creado este canal para ayudaros a vosotros a crecer en redes, a ganar dinero, a ser influencer, a crear vuestros negocios online Todo esto, todo lo que hay detrás de cámaras podéis verlo aquí en este canal Tienes un montón de vídeos que te pueden interesar, así que suscríbete, activa la campanita, muy importante Y dicho esto, empezamos con el vídeo El shadow ban es una forma de bloqueo de restricción que te pone TikTok en este caso De una forma disimulada y normalmente es algo provisional Para que tu cuenta y tus vídeos ya no tengan el mismo alcance que tenían antes O básicamente no lo tengan nunca Y quiero deciros que el shadow ban no es lo que tenéis la mayoría Es algo completamente distinto Es algo que te ponen cuando incumples una norma de la comunidad Cuando te han borrado algún vídeo porque has subido contenido no adecuado para la plataforma Puede ser vídeos violentos, vídeos de desnudos, vídeos de acoso Vídeos que no están permitidos en la plataforma Y te llega una notificación de que te han eliminado este vídeo por incumplir las normas El vídeo sale en tu perfil pero eliminado, nadie lo puede encontrar Solo lo puedes ver tú con una franja roja abajo diciendo que el vídeo ha sido eliminado por motivos de incumplir las normas Y solo te deja o eliminar el vídeo o solicitar una revisión Si solicitas una revisión y te lo devuelven, listo, ningún problema Si solicitas la revisión y te dicen que efectivamente has incumplido las normas Solo te queda eliminar el vídeo Y entonces si vas incumpliendo normas, si te van borrando vídeos Es posible que te metan Shadowban porque van a decir Oye, esta cuenta no hace las cosas bien Esta cuenta sube cosas que no están permitidas aquí Así que vamos a Shadowbanearle y no vamos a enseñar sus vídeos a la gente Es posible que veas una disminución de tus visitas cuando te borren un vídeo por incumplimiento de normas de la comunidad Pero normalmente a no ser que la hayas liado muchísimo no te meten Shadowban ahí Sino que es un cúmulo de varias veces que vas incumpliendo las normas Aparte de Shadowban, si las incumples muchas veces Te pueden bloquear la cuenta permanentemente Te pueden eliminar la cuenta al completo Pero porque he dicho que no es lo que tenéis la mayoría Porque a no ser que realmente a ti te hayan borrado vídeos Hayas incumplido las normas de la comunidad Y sí que te hayan metido Shadowban Si nunca te han borrado ningún vídeo Nunca has incumplido ninguna norma No tienes Shadowban Simplemente tienes pocas visitas Tener pocas visitas, tener poco alcance No significa que tengas Shadowban Significa que la gente no está encontrando tu contenido Porque haces algo mal O la plataforma no lo está recomendando porque haces algo mal Entonces el problema lo sueles tener tú Pensad que el algoritmo de TikTok cambia constantemente Es un no parar Y cuesta mucho saber qué subir para tener visitas A veces suena la flauta Y tienes un montón de visitas sin hacer nada Pero otras por mucho que te esfuerces No consigues aumentar esas visitas Si algo no funciona, cámbialo Si una cuenta no hay manera de resucitarla Te recomiendo que hagas una nueva Y más si alguno de vosotros realmente ha incumplido las normas Y veis que por mucho que hagáis vídeos Que hagáis vídeos, que hagáis vídeos No suban las visitas Os recomiendo hacer una cuenta nueva Pero si nunca te han eliminado un vídeo Nunca has tenido problemas de normas de comunidad Tienes que seguir Hacer las cosas mejor Mucha gente me dice Oye, Guillem No entiendo por qué no crezco en TikTok Si hago muy buenos vídeos Me lo curro Soy constante Y luego voy a ver su cuenta Y ni se lo curra Ni es constante Ni sube buenos vídeos Pensad que en TikTok hay mucha competencia Y bueno, ya tengo muchos vídeos en el canal Centrándome en cómo crecer Yo ayudo a gente a crecer Y aquí en este canal también cuento mi experiencia Cómo lo he hecho Trucos, consejos Ideas De todo Es más, he creado una especie de academia Bueno, ayudo a unas cuantas personas muy reducidas A crecer en redes sociales Si tú quieres ser una de ellas Porque estoy seleccionando a unos pocos Quiero gente que tenga ganas Gente que quiera aprender Gente que quiera llegar a lo alto Porque ya os digo Selecciona a poca gente Pues si quieres ser uno de ellos Te dejo en la descripción Y en el comentario fijado Un formulario Para enviar ahí Tu nombre Tu número Y bueno Si eres elegido Pues me pondré en contacto contigo Y quizá entres en mi academia Lo tienes en la descripción Echalo en vistazo Es un formulario de Google Y se rellena en un minuto o menos Es muy fácil Bueno, y si no Recordad que tenéis un montón de vídeos en mi canal Explicando cómo crecer Y subiré muchísimos más Pero ahora vamos con ¿Qué hay que hacer Si realmente tienes Shadowban Porque te han puesto un montón de faltas Has incumplido normas ¿Qué hay que hacer para eliminar el Shadowban? Para quitarlo Si realmente quieres recuperar esa cuenta Y no quieres crearte una nueva Será más complicado quitarlo Que haciéndote una nueva Haciendo borrón en cuenta nueva Pero se puede hacer Y más si ya tienes un montón de seguidores En esa cuenta y no quieres perderla Lo que tienes que hacer es Muy sencillo Subir muchísimos vídeos Y que en todos esos vídeos No incumplas ninguna norma de nuevo Al principio verás que tienes poquísimas visitas Tendrás una miseria de visitas Pero poco a poco Si lo haces bien Irán subiendo otra vez Hasta llegar a la normalidad Pero cuantos más vídeos subas Mejor Hay gente que dice que tienes que estar una semana Subiendo 5 o 10 vídeos cada día Déjame decirte que no hay un número fijo estipulado Pero te recomiendo Cuantos más vídeos subas Mejor Y poco a poco Si lo haces bien obviamente Volverás a tener visitas E irás quitando el Shadowban Si los de TikTok ven que ya haces las cosas bien Que ya te has redimido Que ya no vas a incumplir ninguna norma Te van a devolver tu cuenta a la normalidad Pero de verdad Si ves que hagas lo que hagas Subes muchísimos vídeos Y no subes de visitas Créate una cuenta nueva ¿Por qué? Porque TikTok ayuda muchísimo Boostea a las cuentas nuevas Da un empujón increíble Cuando te creas una cuenta Así que aprovecha eso Y si hace falta Créate una nueva Incluso si no tienes Shadowban Porque nunca te han eliminado ningún vídeo Ni has incumplido ninguna norma Pero ves que tu cuenta Hagas lo que hagas No sube de visitas También créate una nueva Y ahora haz las cosas bien No te crees una nueva Para subir cualquier cosa Tienes una estrategia pensada detrás Cúrate tus vídeos Sé constante Mantén una caridad y una constancia Si es posible Un mismo tipo de contenido Para que TikTok y la audiencia Te detecten como que Subes ese tipo de contenido Y es mucho más fácil recomendarte Y mucho más fácil que la gente te siga Porque a la gente que le guste ese contenido Va a seguirte a ti Y te deseo mucha suerte Mucho ánimo Y yo ya os he dicho Todo lo que hay que hacer Os he explicado todo Lo que hay que hacer Para quitar el Shadowban Es muy sencillo Siempre puedes ponerte en contacto con TikTok En la pestaña de informar de un problema En las opciones Y enviarles un mensaje Pero no creo que sirva de nada Lo que sirve de verdad Es quitar el Shadowban poco a poco Subiendo un montón de vídeos Y como ya os he dicho La mayoría que entréis en este vídeo Seguramente os pensáis que tenéis Shadowban Y realmente no se llama Shadowban eso Se llama no tener visitas Si no has hecho nada malo No hay ningún motivo para Shadowbanearte Así que a veces hay gente Que le bloquea la cuenta Porque sí Pero errores Los tiene todo el mundo Todas las plataformas tienen errores Y en ese caso Normalmente te pones en contacto Con la aplicación Con la plataforma que sea Y te devuelven la cuenta Si realmente se han equivocado Siempre hay casos que no Pero todos somos humanos Y al final detrás de las plataformas Hay gente Y siempre se pueden equivocar Ahora sí Yo ya te he dicho Todo lo que te podía decir Si queréis saber mucho más De cómo crecer Cómo ganar dinero Cómo ganar seguidores Lo tenéis en mi canal Suscribiros Activa la camarita Muy importante Para no perderos ningún vídeo En este canal Suscríbete Y deja un buen like Si te ha gustado este vídeo Y quieres más Recordad Si alguien quiere entrar en la academia Rellenad el formulario De la descripción Y también te voy a dejar Un vídeo por aquí Explicando Cómo puedes ganar dinero Con TikTok Sin tener seguidores Así que si quieres ganar dinero En TikTok Tenga los seguidores que tengas Tendrás un vídeo Aquí arriba de las tarjetas También en la descripción Y en el comentario fijado Y también tienes un montón más En mi canal Pero creo que este dinero Te puede interesar Porque si has entrado en este vídeo Seguramente Tengas una cuenta de TikTok Y obviamente Todo el mundo quiere ganar dinero Y más haciendo algo que te gusta Así que corre a verlo Y luego me lo agradeces Y también poned en los comentarios Cualquier duda Cualquier pregunta Voy a intentar ayudaros A veces también subo vídeos En este canal Ayudando a la gente Contestando una pregunta En concreto Si os ocurráis alguna pregunta Y yo veo que Puedo sacar un vídeo de ella Pues quizás respondo en un vídeo Y si no también en los comentarios Respondo a mucha gente E incluso podéis poner Vuestro perfil de TikTok Explicando un poquito Qué subís Qué hacéis Y si hay alguien Que le interese eso Os ayudáis entre vosotros Habláis Os seguís Os apoyáis Y todo eso Vamos a crear una gran familia Aquí en este canal Bienvenido Corazón pa' ti Venga Hasta luego Que vaya muy bien Nos vemos Hasta el próximo vídeo Chao chao Un beso Chao 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 Gracias por ver el video